Y pues hoy toca amigos, así es, hoy toca mostrarles estos accesorios que me mando mi buen amigo De Chase Play Store y como vemos aquí me envió el cuchillo voodoo que este es para el nuevo muñeco que salió recientemente Que es el Ultimate de Tricor 30 Studios, me envió también el corazón de Dambala que este es de la película de Set of Chucky Me envió también un martillo y el babero que pues ambos son de la película de Chase Play Store 1 Así que como ven si les muestro cada una de estas piezas de estos accesorios que me envió Yo les digo a mi buen amigo de Chase Play Store y que por supuesto son de Tricor 30 Studios Y como ven si comenzamos primero a mostrar lo que es el cuchillo voodoo Que como vemos aquí en esta nueva versión trae ahora sangre Sangre ahí pues vaya simulando sangre lo que es el cuchillo Ahí dice que es para uso del Chucky Ultimate Yo no tengo el muñeco la verdad es que no me gustó muchísimo así que pues no decidí no comprarlo Vamos a ver la caja por la parte de atrás que esto es algo que me gusta mucho de los accesorios de licencia Que traen pues sus empaques súper bien diseñados y pues con un arte muy muy genial Aquí vemos a Chucky en la parte de atrás dice Ultimate El cuchillo voodoo de Ultimate Las películas de Universal Las cuatro películas que yo creo que son las que tienen licencia Que no está recomendado para niños menores de 14 años Pues no vaya este es más que nada para el muñeco Ahí dice que es de Tricor 30 Studios Y pues es un cuchillo de colección Aquí estamos viendo el cuchillo ya fuera de su caja Y pues como les comenté Ahí viene la sangre simulando en el cuchillo Está muy muy padre el cuchillo Está muy sencillo la verdad Pero pues los materiales, los colores, el diseño se ve Pues la calidad vaya en sí Como les digo es un accesorio de licencia de marca De la marca Tricor 30 Y pues yo estoy encantado con tener este cuchillo Y nos vamos rápidamente con el corazón de Damballa Que pues es una maravilla Yo no pensé que me fuera a gustar tanto Está muy muy genial la calidad El peso, los materiales con que está hecho Aquí vemos la parte de enfrente Que pues está las caras tanto de Chucky como de Tiffany y Glenn Que son pues de la película de Zedof Chucky Del hijo de Chucky Vamos a ver este empaque por la parte de atrás Y pues vemos aquí solamente a Glenn Y que es de Tricor 30 Studios Este genial corazón de Damballa Y miren nomás que maravilla Es pieza, es un arte total en toda la extensión de la palabra La piedra, el diseño, o sea cada detalle Miren se lo pongo así de súper cerca para que vean Cada detalle me quedé impresionado Porque aparte es una pieza muy muy pesada Incluso yo se la puse a un muñeco Que fue el muñeco de Alce Horror Se lo colgué y la verdad es que el muñeco se fue para adelante Porque está muy pesado Y ustedes saben que el muñeco de Alce Pues es un muñeco vaya pesado Valga la redundancia Y pues le ganó el peso esta pieza Este corazón de Damballa Y pues aquí lo vemos también que tiene su cadena También de muy buen material Me encantó, está súper genial Yo se los recomiendo Si tienen las ganas de comprar un corazón de Damballa Un amuleto de estos No dudan en comprar el original Porque al ratito les voy a decir por qué Miren aquí en la parte de atrás Ahí está lo que es el conjuro Que dice Adedue Damballa Awake, despierta Está súper genial Es una verdadera maravilla O sea no sé ni cómo describirlo Pero yo estoy fascinado con este corazón de Damballa Y pues el martillo y el babero No les puedo mostrar gran cosa Porque pues bueno al menos del empaque Porque como vemos aquí solamente es un blister Y el babero solamente venía en esta bolsita de celofón Con ese sello ahí arriba Pues vaya la marca de los Good Guys Del Good Guys Constructor Pero pues bueno miren Vamos a ver la parte de atrás de eso es lo que trae En la parte de atrás del blister De donde venía el martillo Yo la verdad no lo quería sacar Porque lo quería tener aquí Pero lo saqué para mostrárselos La verdad es que no pesa absolutamente nada Y pues a pesar de que son piezas Y accesorios demasiado sencillos Pues son de calidad La verdad es que no se compara Con cualquier pieza Que puedan conseguir ustedes Ahí en algún mercado O en algún otro lado Y les repito así como les dije Con el corazón de Damballa Ahorita les voy a mostrar El por qué Les comento todo esto De que es mejor lo de licencia Que las otras cosas Que podemos conseguir por otros lados Y por qué les decía hace un momento Que era mejor comprar Accesorios de licencia Pues bueno Porque aquí se los voy a mostrar Aquí vemos en apariencia Estos cuatro cuchillos voodoo Son iguales Pero no lo son Y ahorita vamos a ver por qué Estos primeros dos Son de Tricor Treat Studios Este segundo aquí Fue el que yo les mostré Hace un momento Este también es de Tricor Treat Pero este ya es Como que más grande Vaya es el que Yo siento que es como Para que lo use una persona Y el otro es Para que lo utilicen En un muñeco Vaya Este es el de Craft Toys Y pues bueno A pesar de que está Padre el cuchillo Está muy frágil Los materiales De hecho aquí se me quebró Como podemos ver aquí Este yo lo intenté pegar Pero pues obviamente Ya no quedó igual En algún video Anteriormente Yo estaba grabando Y se me quebró Y de hecho por ahí Se quedó el video grabado Cuando se me Se me rompió Los que me siguen En mi canal Se deben de acordar de eso Pues ahorita Con esta figura Pues aquí tenemos El cuchillito voodoo Ya Ya ando tirando todo Vamos a ver Porque Ah Saben que Me sucedió Una tragedia La tragedia Que me sucedió Es esto Y pues bueno Aquí vemos este otro Que este yo lo compré En Amazon Que creo que este Es de Spirit Halloween Este si me gustó Mucho Esta Es de plástico Pero es un plástico Grueso y muy resistente Está muy muy padre Y como vemos Pues todos tienen El diseño En ambos lados Pero pues bueno Los de licencia No dejan de ser Pues mis favoritos Los que son los de Tricor Tric Que son el primero Y el segundo Y ahora si viene Lo bueno Para que vean La gran diferencia Que hay entre El corazón de Dambala Que yo tenía Y este Que es el que les acabo De mostrar Que como les dije Ahorita El diseño está Impecable Increíble Y pues bueno Aquí vemos Este es el que yo tenía Este también es de Craft Toys Como les mencioné Ahorita De el cuchillo Vudú que tenía O que tengo Vaya El que se me quebró Y pues bueno Este es el corazón De Dambala Que ellos me habían Mandado Los de Craft Toys Esa cadena Yo se la puse Porque de hecho No me lo mandaron Con cadena Este me mandaron Solamente El corazón De Dambala Lo que es este Digo Está bien Pero pues bien Comparado con este Nada que ver Absolutamente Yo siento Que igual Que con el cuchillo Vudú El grande Este también Es como para Persona Y este podría Servir para muñeco Ya que Pues les dije Que con este Cuando lo puse A un muñeco El muñeco Se fue para adelante Por el peso Del corazón De Dambala De Tricor Trit Este les digo Es el de El de Craft Toys Y vamos a verlo Por la parte de atrás También trae ahí Lo del concurso Si está muy bien El diseño Y todo Pero pues La diferencia Yo creo que Si es Bastante Bastante Notoria Y pues Esto si fue La burla Total Como vemos Aquí Yo ya tenía Un martillo Y un babero De Good Guys Pero pues Bueno Yo se los había encargado Al señor Que se hace llamar Andy Myers De la calabaza De Halloween Que después De que yo Me quejé De su pésimo Servicio Se desapareció El señor Después de que Me insultó Se indignó Cuando el ofendido Y el afectado Era yo Pero pues Aquí está Lo que ya les había Mostrado anteriormente Este martillo El señor Me lo mandó Como supuestamente El cuchillo De Chucky Como podemos Ahí Le puso La leyenda De Chucky Con el esmalte De su hermano No sé Con qué Y pues Es un vil Martillo De ferretería Nada que ver Con el martillo Tan genial De Tricor Trit Estudios Y me mandó Este babero Que pues Por ahí Me dijo Un amigo Que parece Más mantel Que babero Que pues Sin nada Que ver Con el De Tricor Trit Estudios Así que Como ven Que pues Por eso Les digo Que es mejor Irse por Lo de licencia Porque luego Porque luego Nos mandan Este tipo De basuras Pues Estas cajas De cereal No me las Mandó Mi amigo De Chay's Play Store Pero quise Mencionarlo Ya que estoy Hablando del tema Y haciendo Comparaciones Esta caja Me la enviaron De De Craft Toys Hace Ya algo De tiempo Y pues Bueno Aquí vemos Que a pesar De que Pues la impresión Está muy bien La caja Es muy pequeña Comparada Con la caja De Que es la original La de Tricor Trit Esta es la caja De Tricor Trit Estudios Y pues Vemos aquí Que si Ya está Ya está Un poquito Más Más Grande El tamaño Pues que debe De ser Y pues Aquí vemos También Las imágenes De atrás De la caja Es Casi Lo mismo Pero Solamente Lo que cambia Es el tamaño Si Debo aclarar Que La caja De De Craft Toys Citra y acerial La de Tricor Trit No Pero Pues bueno Aquí se les quise mostrar Para que vean La diferencia Entre Unas cajas Que venden Algunos Y Las cajas Pues las originales No las de Tricor Trit Estudios Y como ya es costumbre De mi buen amigo De Chais Play Store Que se lo recomiendo Bastante Porque da Una atención Increíble Vende Grandes productos De muy buena calidad Y aparte Pues les digo La atención Los precios Este Es un chavo Súper buena onda Que pues muchas gracias Amigos Si llegas a ver el video Por todos estos detallitos Que mandas Cada que Que nos envías Un paquete Y pues Este detalle Me encantó Llegaron los martillos De Tlapalería Yo le había contado A él El martillo Que me habían mandado De Tlapalería Y pues por eso Le puse Llegaron los martillos De Tlapalería Les digo Que es Una gran persona Este buen amigo De Chai's Play Store Les digo Se los recomiendo Les voy a dejar aquí Nuevamente Como en los videos anteriores El enlace Para sus redes sociales Él sobre todo Contesta Lo que es En Instagram Para que le manden Un mensajito Ahí por Instagram Y le pidan Porque tiene Un chorro de cosas Este No solamente Tiene Lo que les acabo De mostrar ahorita Que son los accesorios De Tricor Treat Sino que también Tiene Letreros Luminosos Que están geniales Estoy por pedirle otro Y yo ya le había pedido Uno Pero el de los Good Guys Ahorita estoy por pedirle otro Y pues Otras piezas Que también ya me llegaron De él Pero esas se las muestro Hasta el próximo video Porque si no Ya me voy a alargar Demasiado Y ya no los quiero aburrir Así que pues Espero les haya gustado El video Amigo de Chase Play Store Muchísimas gracias Cómpranle por favor La verdad Contáctenlo Porque es una gran persona Y vende Cosas muy muy geniales A muy buen precio Y aparte Una amabilidad Que no la pueden encontrar En muchos lugares Me despido por el momento Y nos vemos muy pronto Para mostrarles Las otras piezas Que me mandó Mi amigo de Chase Play Store Hasta pronto Nos vemos Bye Subtitulado por Jnkoil